...correr sus tres minutos. Adelante, diputado Castro. Gracias, presidente. La verdad es que... Por favor, el resto de los diputados va a hablar el diputado Castro. Por favor, ordena la sala. Diputado Castro, detenga la patria. Gracias, presidente. La verdad es que... ...en el avance y el desarrollo del debate sobre el presupuesto de salud... ...no cabe ninguna duda... ...que tal vez pudimos haber evitado pasar por momentos de zozobra... ...o desesperación... ...y clarificar, como hoy día se ha hecho, un horizonte... ...de las inversiones hospitalarias que ha sido la vedette... ...de algún modo dentro del sector salud durante el debate presupuestario. Es cierto que estamos en un momento complejo y difícil... ...de esa aceleración económica... ...y también es cierto que han habido dificultades de gestión... ...que han impedido poder avanzar más rápido... ...en la ejecución presupuestaria durante este año. Sin embargo, creo que la señal que se da hoy día... ...de otorgar más de 27 mil millones de pesos... ...sólo para el año 2016... ...mejorando 7 hospitales directamente para el 2016... ...en ese cronograma de 11 hospitales... ...que aparecían caídos originalmente... ...cuando se envió el presupuesto de la Nación al Congreso... ...ha provocado la reacción positiva que todos hemos valorado. Ahora bien, yo creo, Presidente, y diciendo de inmediato... ...que aquí, lejos de un afán propio regionalista... ...en cuanto a la situación de cada hospital que ya se ha visto y se ha desarrollado... ...hoy lo que interesa es que haya una fuerte decisión política del Ejecutivo... ...de que ya no sectorialmente, sino como gobierno, en los próximos dos años... ...se cumpla la tarea política de que el sector salud... ...que hoy día vive un momento difícil... ...en que la ciudadanía percibe grados de insatisfacción creciente... ...podamos corregir y mejorar el rumbo... ...que permita que los logros en materia de salud se vayan observando... ...en los próximos años de manera eficiente. Porque la sensación de falta de acceso y la sensación de que no basta construir hospitales... ...y esos hospitales no van asociados a la absorción de las listas de espera... ...o a más especialistas, es también una realidad. Por ese motivo, creo que es fundamental que el equipo del Ministerio de Salud... ...y el gobierno en su conjunto tomen una decisión para mejorar este rumbo... ...de interlocutar con los actores del Congreso, con todos los sectores... ...que hoy día estamos pensando en cómo mejorar la calidad de salud de la población... ...pero en una dirección que muestre esos logros de manera más clara. Y con esto apunto a que los temas pendientes, como son la deuda hospitalaria... ...las listas de espera y también la gestión en cada uno de los servicios de salud... ...se note con claridad una mano firme, una mano clara... ...que permita dar esa señal a la ciudadanía que hoy día se siente desconcertada... ...muchas veces respecto al rumbo en que va el sector. Por tal motivo, y apoyando la idea de aprobar este presupuesto... ...creo que es fundamental que el pecado original... Tiempo, diputado Castro. ...en términos de inmediato, sea corregir el costo... ...le estamos cortando a todos a los tres minutos... ...le pido la comprensión del caso para que articulen el final del discurso... ...por eso le estamos avisando siete, ocho segundos antes para que lo hagan correctamente... ...y no me obliguen a cortarlo porque ese es el principio que todos hemos acordado. Tiene la palabra ahora el diputado Nicolás Morales.